C7 Derechos Humanos Bueno, qué bueno que sigue en sintonía de C7 Jalisco. Yo le decía que hablar del Alzheimer tiene mucho que ver también con las personas de la tercera edad, de los adultos mayores. Y me da mucho gusto en esta emisión de C7 Derechos Humanos saludar a Gina Magallón, que está con nosotros como todas las mañanas. Gina, muy buenos días. Así es, Trini. Hola, muy buenos días. Con el gusto de estar nuevamente otro viernes más en esta emisión en la que la Comisión Estatal de Derechos Humanos pone a su disposición información para que usted conozca, pero sobre todo defienda sus derechos. Ya sabe que si usted requiere mayor información, lo puede encontrar en la página de internet, que es www.cdhj.org. Si usted prefiere las redes sociales, lo puede encontrar en Facebook como Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y en Twitter como arroba cdhj. Ayúdenos a fomentar la cultura de la denuncia. Si usted ha sido violentado en alguno de sus derechos o conoce la situación de una tercera persona, lo puede hacer muy fácilmente, levantar una queja al 3669-1100. O bien, hay varias modalidades que también puede encontrar ahí en la página de internet. Y precisamente, Trini, estamos en octubre, un mes en el que hay muchas celebraciones internacionales. La Organización de las Naciones Unidas el día de ayer celebró el Día Internacional de las Personas de Edad y hoy está celebrando el Día de la No Violencia. Es precisamente dos temas que van a ir muy ligados a los temas que tenemos el día de hoy. Así es, un aniversario más del 68 y por eso estamos precisamente también recordando este Día de la No Violencia. Así que en casa, en casa el día de hoy, 2 de octubre en especial, y de ahí que se vaya replicando a todos los días del año, a tener una cultura de paz, que importante es. Y sobre todo, también una cultura donde, si hace un momento, estamos hablando de las personas de la tercera edad y el día de hoy tenemos que hablar y tocar ese tema del Alzheimer, donde el pasado 21 de septiembre, si no me equivoco, fue precisamente este Día de la Lucha contra el Alzheimer. Y está con nosotros el doctor Martín Davalos Gómez, presidente, expresidente de la Asociación Médica de Jalisco, que nos da mucho gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, Trini. Muchas gracias, Gina. Muy buenos días. Pues, ¿tenemos que asociarla con las personas de la tercera edad, el Alzheimer? De alguna manera sí, el problema de la memoria tiene predominio de aparición a partir de los 70, 80 años, pero Alzheimer, que atinadamente lo decías, lo conmemoramos, lo recordamos, hicimos conciencia el pasado 21 de septiembre, tiene presencia también o presentación presenil, por eso muchas de las veces las personas en general, incluso a nivel médico todavía se dice, o hay quien dice, demencia senil. Una demencia senil es un problema de la memoria que aparece después de los 60 años, es el estándar internacional. Una demencia presenil es antes de los 60 años. De hecho, Alois Alzheimer, en 1906, cuando escribe a Augusta Díctor, Augusta tiene 50 años. Entonces, el primer caso descrito en el mundo fue, curiosamente, uno, fue en una mujer, dos, fue presenil, porque fue a los 50 años. Entonces, nos dio el primer campanazo el descubridor de este tipo de problema de la memoria, que Krappelin, un colaborador de Alzheimer, años después le pone demencia tipo Alzheimer, en honor a su maestro. Exactamente, ¿qué es el Alzheimer? ¿Dónde se origina o qué consecuencias tiene? El Alzheimer es un problema de la transmisión de la memoria de las neuronas. La materia gris, la corteza cerebral particularmente, es rica en neuronas de la memoria, es la que preserva la memoria. Entonces, la falla de estas neuronas por la presencia de sustancias indebidas, como el beta-amiloide, proteína tau, lipofusina, son sustancias de cicatrización, son sustancias de depósito que estas, desgraciadamente, van inhibiendo la transmisión de la memoria, van bloqueando de que la memoria nueva, las cosas que se hacen nuevas, se vayan grabando. Eso es Alzheimer. Yo siempre, cuando estoy en medios, les pongo un ejemplo muy clásico, es como cuando una cinta, cuando aquellos tiempos usábamos las cintas de carrete abierto, o los cassettes de lado A, lado B, tú lo grababas mucho tiempo, muchas veces, era un cassette viejo y querías grabar música nueva y había una grabación vieja de tal o cual autor, y pues la grabación nueva que ponías se grababa ya muy bajita, pero en el fondo seguías oyendo la canción aquella vieja, ¿no? Sí, la grabación antigua. Te pasaba siempre un fenómeno chistoso con los cassettes viejos que querías reciclar. Que la gente que tiene de 30 años para acá a lo mejor no sabe de qué estamos hablando, pero es una cosa mágica. Era un cassette compacto, ¿verdad? De lado A, fue todo un éxito. Después, bueno, aparecieron los discos compactos, ¿no? Los CDs. Pero entonces es la imposibilidad ya del cerebro, de las neuronas, de grabar nueva información. Por eso nos damos cuenta que el adulto mayor pierde las cosas, dice que lo roban, no sabe dónde está. Alzheimer tiene una característica peculiar. Es una de las enfermedades que hacen que el paciente amende las enfermedades neurológicas, los traumatismos cronencefálicos, de algunas otras reacciones inflamatorias del cerebro, como pueden ser las meningitis o infecciones a nivel meningio cerebral. El Alzheimer hace que el cerebro pierda la brújula. Pero en el caso de las enfermedades neurológicas, otras lo recuperan. En el caso del Alzheimer se va perdiendo gradualmente y ya no se recupera. Entonces el paciente deja de darse cuenta que allá es el norte, que acá es el sur. O sea, pierde los cuatro puntos cardinales. La ubicación geográfica. La ubicación geográfica. Entonces, aproximadamente en los años noventas se hicieron publicaciones muy importantes sobre la pérdida de la propiedad de la orientación visoespacial. O sea, el paciente al mirar a su alrededor ya no sabe dónde está. Por eso el paciente con Alzheimer puede debutar con problemas de desorientación. Va a un mercado, entra por una puerta, llega a donde va a comprar algo y de pronto sale por una puerta que ya no es. Sale por la primera que encuentra que ya no tiene que dar a la calle de su cuadra, del barrio donde él vive. Entonces el adulto mayor se extravía con facilidad por esa razón que acabo de comentar. Se pierde la orientación. O sea, el paciente no está norteado, está desnorteado. Es una palabra mal utilizada del castellano. Sí, porque norteado quiere decir que estás... Norteado, estás al norte como una brújula. La punta roja, sabemos que apunta al norte siempre la de una brújula ordinaria, magnética. Entonces, quien está perdido de la brújula, quien no tiene brújula, está des o disnorteado. Entonces es la palabra más correcta. Y por eso se dice desorientado. Desorientado, ¿verdad? Exactamente. Y de hecho, ahorita que hablaban de esta inteligencia espacial, cuando a través de los años se comienza a analizar cada una de las inteligencias que tenemos las personas, ¿podemos pensar que el Alzheimer solamente ataca esa parte o pudiera también tener deterioro en alguna parte cognitiva, en alguna parte, por ejemplo, sensorial o algún otro tipo de... Sí, cómo no. Altera tres praxias que decimos. Altera la forma de moverse, la movilidad. Altera, obviamente, la memoria. Altera la inteligencia. Altera las emociones. Es una enfermedad que, desgraciadamente, tiene connotación y altera el lenguaje. De hecho, como se describe, se dice que da afasia. Sabemos que va dando disfasias. El paciente va teniendo problemas para hablar. Va teniendo problemas para integrar palabras. Que él ya decía, que ya conocía y dice una palabra por otra. Va diciendo, va sustituyendo palabras. ¿Hasta llegar a niveles donde dicen que se olvida...? Hasta de comer. Se olvida de comer. Hay problemas, inclusive, a nivel del glosofaringeo, en la faringe, en la garganta, para que puedan tragar, puedan tener su alimentación. Y a veces se les olvida que ya comieron, quieren comer otra vez, o se les olvidó, creen que ya comieron. Entonces, se les olvida comer. ¿Pero aún no hay instinto de satisfacción? No, se va perdiendo también, Trini. Se va perdiendo, desgraciadamente, el cerebro va perdiendo muchísimas propiedades. Entonces, el paciente ya no camina, el paciente ya no habla, no reconoce a sus familiares. Entonces, esto es terrible porque el paciente entra en una especie de vida vegetativa. ¿Y no hay cura? No hay, desgraciadamente, curación. Ahorita que dije que también afecta a las emociones, sí afecta a las emociones, hay lo que se llama la habilidad afectiva. Lo que antes era una broma, un chiste, ellos lo consideran como una ofensa, como una molestia. Pero el adulto mayor, el anciano con Alzheimer, con una demencia tipo Alzheimer, lo que no deja de tener son, pues, varias cosas importantes. Pero entre una de ellas, obviamente, el respeto a los derechos humanos, el respeto a su integridad, el respeto a su persona. Siguen teniendo afecto, siguen percibiendo el afecto y el amor. Entonces, el adulto mayor con Alzheimer hay que abrazarlo, hay que tocarlo, hay que convivir con él. El Alzheimer, por fortuna, no se contagia corporalmente, por fortuna. ¿Tiene niveles de gravedad o como una vez que se tiene el Alzheimer, solamente va incrementando, se puede detener o como...? No, fíjate, qué bueno que lo señalas. Alzheimer, a partir de 1904, 1906, la primera clasificación, inclusive, hubo cinco etapas, se hablaba de cinco etapas del Alzheimer. Esta primera, segunda, tercera, hasta la quinta. Posteriormente, se habló de cuatro etapas de Alzheimer. Una etapa inicial, una etapa moderada, luego una etapa avanzada, una etapa grave. Hoy día, tenemos con fines de estandarizar las guías de atención adulto mayor y de estandarizar el conocimiento del Alzheimer, hablamos ya de tres etapas. Una inicial o incipiente, una intermedia y una avanzada. Entonces, el paciente, al principio, como ya lo mencioné, va perdiendo la memoria reciente. Si el Alzheimer ya es una incapacidad de grabar cosas nuevas, pero preserva la memoria histórica, esa es como la primera etapa. Empieza a haber datos de que ya no graban. Llega un momento dado en que el paciente, por ejemplo, dice, a las seis, siete de la tarde, cuando el sol se mete y los sensores de la melatonina, de que ya saben que llega la noche, dice, quiero ir a mi casa. Y se refieren no a la otra casa. Ellos están en su casa, donde han vivido los últimos 30, 40 años. Se refieren a la casa paterna, donde nacieron. El Alzheimer tiene paido-regresión. El Alzheimer, ellos sí vuelven a ser niños. ¿Cuántas veces han contado historias de que los adultos mayores, los ancianos, vuelven a ser niños? En Alzheimer, sí. ¿Esa es la primera etapa? ¿Eso pasa más o menos a la primera etapa? No, eso ya es una etapa en la tercera. Y vamos a hablar de esas etapas. Muy interesante al regresar de la pausa. Con mucho gusto. Recordamos el teléfono que tenemos en el estudio para todos ustedes, 30 30 53 07. Vamos a la pausa y volvemos. Para seguir hablando de estas etapas, yo quisiera, primero, comentarles a todos ustedes que el doctor Martín Dávalos recibió en el año 2013. El premio Francisco Tenamaxli fue en el 2013. ¿Por qué? ¿A qué se debe este premio, este reconocimiento a la labor que usted ha encabezado, imagino, con algunas otras personas, pero que ha encabezado en su momento en esta protección a los derechos de las personas que tienen esta enfermedad y sus familiares? Así es, Trini, Gina. Tenemos, hemos cumplido 15 años. Estamos cumpliendo en ese tiempo 13 años cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos tuvo a bien considerarnos para entregarnos, yo diría, que a esta obra, a esta acción, más que a la persona, a la acción de un comité permanente, en donde estamos cerca de 10 jaliscienses, 10 zapatillos, entre ellos, 3, 4 de los más distinguidos investigadores en Alzheimer, debo decirlo, lo presumimos, sentimos muy orgullosos, y este premio fue en reconocimiento a defender los derechos humanos de los pacientes con Alzheimer y de los familiares de los pacientes con Alzheimer. El paciente con Alzheimer puede ser abandonado a su suerte, se violan sus derechos humanos, el paciente con Alzheimer es muy vulnerable o muy vulnerado, cualquiera de las dos palabras, el paciente con Alzheimer se abandona a sí mismo, el paciente con Alzheimer puede sufrir despojo, el paciente con Alzheimer puede no ser atendido, ese es el problema. Decía nuestro compañero Genaro Gabriel Ortiz, que es uno de los científicos jaliscienses, mexicano, encibo del Seguro Social, que es miembro de este comité permanente, a quien yo felicito, en el estudio de prevalencia calculamos que hay 250 mil enfermos de demencia tipo Alzheimer en Jalisco, la pregunta es dónde están, la pregunta es quién los está atendiendo, están recibiendo medicamentos, la familia está consciente que tiene un Alzheimer, ese es el tema, ese es el dilema, por este tipo de entrevistas yo agradezco mucho a los medios de comunicación, porque curiosamente Trini, Gina, lo que se sabe a veces en el medio, en el argot popular es el famoso alemán y el tengo un novio alemán o el se te va el avión y hay una serie televisiva por ahí que habla de Alzheimer y entonces esto es lo que sabemos y curiosamente ha premiado a través de una parodia, curiosamente. Es un motivo más de chiste que de conocimiento. O sea, cuando debe ser conocimiento, debe ser concientización humana, es un derecho inalienable del paciente que debe ser atendido, debe ser diagnosticado, debe ser medicado, debe ser atendido. Si es que el paciente todavía está en etapas de recibir, ahorita que hablabas de etapas Trini, de recibir medicación, por fortuna, por fortuna o por desgracia, el paciente con Alzheimer, aunque esté en su tercera etapa, es importante seguir dándole medicamentos para la estabilidad emocional del paciente. El paciente con Alzheimer, en esa labilidad afectiva, si dijimos que en una primera etapa pierden la memoria reciente y preservan la memoria histórica, el paciente platica sus anécdotas, platica esas épocas, platica varias veces lo mismo porque se le olvidó que ya lo platicó. Entonces, me decía ese día, es un familiar de un paciente, yo noto que a mi papá cuando lo llevo de la casa al club, por ejemplo, lo llevo al fútbol, es un exfutbolista el que acabo de atender, muy famoso, me dice, cuando lo llevo al estadio, en el trayecto me platica cinco veces lo mismo y me lo vuelvo a platicar y se me hace muy raro. Qué bueno que a través de ese dato se den cuenta, qué bueno que a través de esa coincidencia con la familia se den cuenta que algo está pasando con su familiar en la memoria. ¿Cómo prestarle atención? Esos detalles que muchas veces decimos, bueno, pues se me olvidó, ¿no? ¿Es normal? O con la edad ya no tengo la misma memoria, ¿qué grado o qué tenemos que detectar ahí para saber qué tanto es normal o no? Los olvidos en el Alzheimer son olvidos que no tienen lógica ni sentido, fíjense bien, eso es muy importante. Por ejemplo, el hecho de que platiquen varias veces el mismo tema, o sea, ay papá, pues ya me lo platicaste, ¿a qué horas? No, pues apenas te estoy platicando, no aguantas nada, mira luego, luego. Entonces el paciente con Alzheimer se vuelve rápidamente hipersensible e irascible. La otra cuestión en cuanto a objetos, regularmente pueden guardar las frutas y las verduras en el closet y guardar los pañuelos en el congelador, ese es el tipo de olvidos. O este, guardan un dinero en algún lugar donde no recuerdan, no lo guardaron y lo primero que exclaman es, este, me roban y a lo mejor van a la comisión, ¿verdad? Van a quejarse a la comisión, van a presentar una queja ahí a la oficialía de partes, oiga, a mí en mi casa me están robando. Que hay un foco, ¿no? De atención. Ese es un dato curioso, un dato importante, un dato pivote, un dato cardinal decimos en medicina, en donde el paciente está diciendo que lo roban, está diciendo que ya no vive en su casa a la hora del crepúsculo, este... De hecho, hasta amenazas de que sus familiares, su hija, lo quieren matar. Sí, 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 hace el maleta, hace el maleta, yo tuve una paciente que en la noche, no se dan cuenta por qué toda la noche había ruidos en la habitación y bueno, creían que espantaba en la habitación de la señora. Y un día fueron a ver y, oh sorpresa, estaba haciendo maletas, sacaba cosas, hacía una maleta y decía, es que ya al rato ya me voy, es que ya al rato ya me voy, ¿a dónde? Pues no sé, pero ya me voy. Pero los puede poner también en un punto de mucho riesgo, donde pueden perder la vida, porque pueden hasta encerrarse en una habitación, encerrar su casa, cambiar las chapas, porque no quieren que nadie los vaya a agredir, porque están pensando siempre a lo mejor en que... Hay elementos que bueno, Trini, que lo tocas. El caso de Augusta Díctor, el caso de Augusta Díctor, hace más de 100 años, precisamente ella tenía celotipia paranoide, ella estaba en una fase psicótica. El adulto mayor que tiene una demencia y más tipo Alzheimer, esto hace pelota de béisbol, esto se va, se va, se va y se fue, se fue a psicosis. Entonces estos pacientes los llegan a tener nuestros compañeros psiquiatras por psicosis, pero realmente el problema de base es una demencia, es un Alzheimer. Entonces el paciente efectivamente sale a la calle, se extravía, sale y dice que lo están asaltando, que lo están golpeando, se encierra, deja las llaves del gas prendidas, es peligroso lo que acabas de comentar, puede tener un accidente con el boiler. El adulto mayor con Alzheimer no puede estar solo. Entonces uno de los derechos elementales ahí, de tipo humano y de carácter clínico y social, es que el adulto mayor con Alzheimer debe estar asistido por una persona. Debe tener cuidados. Debe tener un cuidador permanente, un cuidador permanente. Y la otra cuestión es del punto de vista jurídico hay que decirlo. El paciente que empieza a tener cambios de la memoria debe ser asesorado notarialmente. Los geriatras tenemos formación como gerontólogos y en la gerontología es una ciencia social y antropológica que también aborda partes del derecho y en el derecho hablamos del derecho notarial, el derecho a testar. El adulto mayor que tiene ya un Alzheimer en una segunda etapa avanzada ya no puede testar, ya no está en condiciones de testar. Ese testamento puede ser debatido por parte de otras familias. Estos estudios que ustedes han realizado, estas luchas que ustedes han realizado, ¿a dónde nos han llevado? ¿Cuáles son los logros? Bueno, nos han llevado a la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer los 21 de septiembre de cada año en estos primeros 15 años. Primero debo manifestar que el señor Ombudsman de Jalisco, el doctor Felipe Jesús Álvarez Ibrían nos ha honrado desde que ha sido Ombudsman de Jalisco de acompañarnos. Debo señalarlo y nos ha permitido con la presencia de las autoridades, con la presencia de la Secretaría de Salud, del Seguro Social, del Issste, hospitales civiles, crear esa conciencia en el ámbito médico, en el ámbito institucional. Pero esto tiene una doble simposia, que es lo que realizamos el día 21 de septiembre pasado, donde también van familiares y cuidadores. Y van personas del público en general a educarse, a familiarizarse con este problema. El logro es que cada vez más hay motivo de consulta, motivos de consulta por memoria. Ya no es de que ya está viejito, ya se le olvida, no es normal que se le olvide. No, no es normal que se le olvide. En Jalisco la persona más longeva detectada tiene 115 años, la señora, vive en Tlaquepaque y tiene una memoria mejor que los tres juntos. Entonces, no es cierto que los años quitan la memoria. ¿Se puede prevenir también? Se puede prevenir detectándola a tiempo. El Alzheimer es un accidente de enfermedad. Sabemos que los accidentes, después de un accidente ya nada es igual y cuando decimos un argot popular de accidente dicen que cuando te toca, aunque te quites y cuando no te toca, aunque te pongas. Eso es Alzheimer. A veces no podemos hablar de una prevención. Una buena higiene en la vida, una buena calidad de vida, pues es buena, ejercicio, nutrición, hidratación, etc. La señora Claudia Torres nos habla de Lomas del Verde. ¿La epilepsia está relacionada con principios de Alzheimer? No, la epilepsia no, pero el Parkinson sí. Sabemos hoy día que Parkinson, Alzheimer van de la mano. Hay quienes pueden iniciar con movimientos parkinsonianos y con el tiempo de desarrollar alteraciones de la memoria. Hay cambios de la memoria asociados al Parkinson que no son Alzheimer y hay cambios de la memoria asociados al Parkinson que sí son Alzheimer. Eso hay que hacerlo a través de estudios médicos. Doctor Martín Dávalos, muchísimas gracias. Gracias Trini y gracias Gina. Muy amables por la invitación. Y felicidades por todo el quehacer que realizan y que siga. Yo felicito al Comité Permanente del Día Mundial del Alzheimer. Gracias. Y a la Comisión por la labor. Y lo esperamos nuevamente porque nos quedó mucha información pendiente, ¿no Trini? Así es, pero a regresar hay más para usted aquí y le recordamos que tenemos el teléfono 30305307 para mantenernos en contacto y ya volvemos. Como me ves, te verás. Lo importante es que cuando llegues a mi edad, los derechos de los adultos mayores se respeten aún más. Que tengamos acceso a servicios de salud de calidad. Que nuestra opinión sea tomada en cuenta. Que no se nos discrimine, al contrario, que se nos dé un trato digno. Conoce los derechos humanos de los adultos mayores y ayuda a respetarlos. Derecho a la asistencia social. Derecho a la integridad física y moral. Derecho a la salud con paciencia y tolerancia. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco te asesora y te protege. En este 2 de octubre, Día de la No Violencia, qué importante es hablar de la no tortura. Está con nosotros aquí en el estudio, me da mucho gusto recibirlo, el maestro Javier Perlasca Chávez, primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bienvenido. Gracias, muy amables. Aquí estamos a sus órdenes. Y también nos visita el maestro Luis Arturo Jiménez Jiménez, director de Quejas, Orientación y Seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bienvenido. Buen día, muchas gracias. Bienvenido. En algo que parecería de la vida cotidiana, que no debe de ser, que por cierto, le recomendamos en este mes de septiembre la edición del D. Humanos, que habla de los derechos humanos en la vida cotidiana. Ahí ustedes van a encontrar una sección para los pequeños, una sección donde viene la opinión del Ombudsman, informaciones respecto de derechos humanos, también lo pueden consultar en la página de internet, si lo quieren ver en electrónico. Y precisamente, pues, algo que no es cotidiano, no debería ser cotidiano, pero lo parece es la tortura, ¿no? Así es. ¿Cómo estamos en cuestiones de la tortura? Porque cada vez vemos más quejas, vemos, parecería que está incrementando. Bueno, el número de quejas sí se ha incrementado, pero hay una razón que nos la va a explicar el maestro Luis Arturo, debido a la entrada en vigor de una ley aquí en Jalisco, la ley para prohibir sancionar y reparar la tortura, que entró en vigor el 28 de abril, 29 de abril de este año, y que obliga a todos los servidores públicos, desde luego a los miembros que trabajamos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, abrir una queja, basta que diga el quejoso o la persona que fue torturado, independientemente si después resulta que no hay o si hay tortura. Pero además hay que abrir la averiguación criminal, es decir, la averiguación previa, a fin de determinar si se cometió el delito de tortura, que ya son dos cosas. Pero también hay responsabilidades, tanto administrativas como penales, para el servidor público o el funcionario, que conociendo de alguien que dice fue torturado, no solicite la apertura de la queja y no denuncie penalmente la investigación de esa posible tortura. Hay ya un caso, ¿no?, se vio a conocer esta semana, con respecto a la tortura, que ya hubo una sanción. Bueno, sí, el viernes, hace ocho días exactamente, la Comisión emitió cinco recomendaciones, todas por tortura, y una de ellas, que precisamente se derivó de la apertura de la queja, las medidas cautelares que emitió el maestro Luis Arturo en cuanto se tuvo conocimiento, paralelamente se abrió la investigación criminal y ya fue sentenciada esa persona, dos servidores públicos, policías de Tala, fueron sentenciados a 14 años de prisión por el delito de tortura y desde luego privación de la vida, homicidio. Maestro, no son solamente estos casos, digo, en todo lo que va del año, Jalisco ha sido recurrente en esas prácticas. Sí, definitivamente que sí. El doctor Álvarez Cibrián, del tiempo que tiene su administración, ha emitido aproximadamente 37 recomendaciones que tienen que ver con tortura. El comportamiento de las quejas por tortura ha sido variable y desde esta administración, el doctor Álvarez Cibrián, cuando me confió a mí la responsabilidad de la dirección de quejas, se emitieron nuevos criterios para calificar las quejas por tortura. Es por eso que voy a dar unas cifras nada más para hacer una precisión. Del año 2007 a 2015, en la comisión se recibieron 324 quejas acumuladas por tortura, emitiéndose por parte del doctor Álvarez Cibrián 37 recomendaciones. En las anteriores administraciones fueron 813 quejas por tortura contra solo 13 recomendaciones. Es decir, la diferencia es más o menos, si pudiéramos ponerla en números, pudiera ser de más o menos 1.300 adicionales del doctor Álvarez Cibrián contra las anteriores administraciones. Pero a partir de abril de este año, por ahí por el 29 de abril, entró en vigor la actual ley que previene, prohíbe la tortura de tratos sexuales y degradantes, y de entonces a esta fecha se han recibido 134 quejas al 30 de septiembre. 134 quejas propiciadas por la sola manifestación de la parte quejosa. Es decir, antes, ¿cuál era el procedimiento? Llegaba una persona que se quejaba de tortura, de inmediato se mandaba abogado y médico, y también yo los acompañaba, para hacer una revisión exhaustiva del cuerpo de las personas y de sus condiciones psicológicas. De esa revisión médica, psicológica y de abogado, se determinaba si había evidencia, aunque fuera mínima de tortura, y así se pasaban las quejas. Antes no, antes con decir, con cualquier cachetada o golpe, era tortura. No, la tortura tiene que ver cuando un servidor público, mediante la fuerza física o psicológica, obliga, o pretende obligar, a una persona para que se autoincrimine. Ese pudiera ser el concepto básico de tortura, que se autoincrimine. Cuando nos advirtimos esos detalles, es cuando se pasaba por tortura. Hay muchos casos de lesiones. Cuando la persona está en flagrancia, se opone, manotea, y es cuando pudo haber existido quizá un abuso, pero no para que se confesara responsable, sino para evitar ser detenido, golpear a alguna gente, y luego de manera indebida estará golpeado. Pero esas eran lesiones. Es por esto que se ha disparado la cantidad de quejas. ¿Por qué existe esta diferencia, si nos puede explicar a todo el auditorio, entre el número de quejas emitidas y las recomendaciones, que siempre es una diferencia grande? Sí, ¿quién les integra el maestro Javier Pelasque? Con mucho gusto. Es que no es lo mismo abrir expedientes de quejas por el concepto de torturas, que integrar, investigar, y comprobar que efectivamente se determinó que hay tortura. Esta es una violación a derechos humanos y es de las más graves. Entonces, como ya lo dijo el maestro Luis Arturo, se puede ver que en este periodo se han triplicado el número de recomendaciones bajo el menor número de quejas que en los periodos anteriores cuando había más quejas y menos recomendaciones. ¿Esto qué nos dice? Pues cualquier persona podrá entender que hay más efectividad y eficacia con menos casos que cuando había más casos, menos resultados. Y no es una crítica, simple y sencillamente ya se dio la explicación de por qué. Ahora, con la ley, ya independientemente si se comprueba o no que hay tortura, la queja debe de abrirse por tortura, porque ya es una obligación legal y hay responsabilidades de los servidores públicos. Pero el procedimiento de investigación, los medios y las pruebas que recabamos para determinarlas son exactamente las mismas. Es decir, ya ahora todas las quejas se van a abrir por tortura y las que resulten demostradas la tortura, así se va a resolver. De hecho, somos la comisión de las, en el país de las que más que más recomendaciones se han emitido en todo el país por tortura. ¿A quiénes? A todos los servidores públicos. La tortura, por definición, sólo puede ser provocada por servidores públicos o por particulares, pero con la quiesencia, autorización o motivación de un servidor público. Y estamos hablando de policías municipales, estatal. Así es, sí. Normalmente son policías municipales, por ejemplo, de las 37 quejas, dos han sido para municipios, las demás para lo que ahora es la Fiscalía General en sus diferentes áreas y antes era Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría de Justicia. El grueso de las recomendaciones por torturas de esas 37 que se han emitido recaen particularmente en policías investigadores. ¿Dentro de la investigación qué tan complicado es trabajar con la sociedad? Es decir, ¿hay veces que necesitan ratificar, por ejemplo, y no quieren acudir? En todos los casos. La ley nos exige que si la queja no la presenta el directamente afectado, tenemos que acudir, buscarlo. Si está detenido, vamos al lugar de reclusión. Si no se encuentra, lo buscamos en su domicilio. Se tiene que agotar la ratificación porque es un requisito que la ley establece de procedibilidad para la continuidad de la queja. ¿Y esto conlleva una protección también? Porque no quiero hacerlo porque, bueno. Sí, desde luego. Si me permite, reforzando lo que dice el maestro Perlaska, de las 134 quejas que se han recibido, la Fiscalía del Estado, la Fiscalía General, representa 75 de ellas. De la comisaría, que también corresponde a la Fiscalía, lleva 30. Y la Fuerza Única dividida entre Metropolitana y Regional son 27. Entonces, podemos ver que el principal número de quejas está concentrado en esas instituciones, en esas áreas. ¿Ok? Hay más, hay más casos, pero se van disminuyendo en su número. Esas son las más importantes. Sí, y precisamente de lo que platicábamos, esta protección para que se dé esta insistencia en el caso, para que puedan reafirmar su denuncia, ¿cómo la otorgan ustedes? Sí, me permite. Primero, la propia ley ya prevé que cuando una persona se queja de tortura, esta debe ser atendida de manera integral, incluso con cuestiones preventivas, cuando así lo manifiesta. En la dirección de quejas, cuando llegan a las personas de inconformarse, nosotros hacemos de su conocimiento el derecho que tienen a ser protegidos también, sin más, recuerda ese artículo 19 de la ley. Esto lleva, pues, a que apenas se puedan animar a denunciar, hablo de los familiares, podemos entender que el agraviado casi siempre está recluido, entonces, es una tercera persona, un abogado, un familiar, un amigo, se puede quejar, y es cuando, como decía el maestro Perlaska, se acude a donde esté a ratificarlo. Y un comentario adicional, porque la diferencia entre quejas y recomendaciones, tan solo de esas 134, en 14 casos, las personas no han ratificado las quejas, que se han expresado a su favor. Vamos a la pausa, si les parece, es tiempo de hacer una breve pausa, el tema da para mucho, le recordamos el teléfono 3030-5307, donde nos ponemos a su exposición, si usted tiene algún caso que quiera denunciar, lo puede hacer, en este momento, nosotros guardaremos el nombre, la identidad, si así usted lo prefiere. Vamos a la pausa y ya volvemos. Como te ves, me vi, como me ves, te verás. Lo importante es que cuando llegues a mi edad, los derechos de los adultos mayores se respeten aún más. que tengamos acceso a servicios de salud de calidad, que nuestra opinión sea tomada en cuenta, que no se nos discrimine, al contrario, que se nos dé un trato digno. Conoce los derechos humanos de los adultos mayores y ayuda a respetarlos. Derecho a la asistencia social, derecho a la integridad física y moral, derecho a la salud con paciencia y tolerancia. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco te asesora y te protege. 30 30 53 07 y estamos hablando en este proceso de cuando se interpone una denuncia o hay una queja en la Comisión de Derechos Humanos por tortura. Tiene que haber pues este personaje al que le fue torturado, ¿no? Bueno, si es la víctima o la persona afectada, decíamos que él tiene que ratificar la queja, sí, no fue quien la presentó. Sin embargo, estos problemas se pueden, ustedes los pueden atender de oficio, o sea, sin que haya esa denuncia de manera inicial. Así es, de hecho, con el monitoreo que se hace en los medios de comunicación o por cualquier noticia que tengamos de que alguien fue torturado, inmediatamente se abre el acta de investigación que puede dar lugar a la apertura de una queja. Muchas veces las personas confían mucho en los medios de comunicación y llegan aquí a esta su casa, por ejemplo, hace 7 y hacen la denuncia y no quieren ir con ninguna autoridad porque tienen miedo. Entonces, nosotros hacemos una nota y ustedes de ahí pueden obtener una... Qué bueno que lo dice. Nosotros advertimos de la noticia y se abre, como decía Maito Velasco, en primer lugar un acta de investigación. ¿Por qué? Porque no sabemos si llegue de veras a una queja. Una vez abierta, investigada y determinado que hay materia, que hay motivo para una queja, entonces, lo que nosotros hacemos es dictar medidas cautelares en favor de la persona que está haciendo la denuncia. Estas han funcionado muy bien y son para el efecto de que cese o se evite cualquier acto de amenaza, intimidación, hostigamiento en la persona, en su familia, en su domicilio. De esta manera es como hemos podido hacer que muchas personas ratifiquen porque es una manera de protegerlas y así que se inicia la investigación. Así es. Por lo mismo, desde que se tiene conocimiento de este tipo y no solo de tortura, de cualquier queja donde se corre el riesgo a la integridad personal o psicológica, emocional de una persona, se emiten las medidas cautelares y entra el mecanismo de protección. Si es necesario ahora con la ley también de protección a víctimas, se puede pedir ya una protección adicional, separaciones, etcétera. Hay muchas medidas cautelares a favor de todas las personas. Si me permite, para hablar de un caso concreto, la recomendación reciente emitida por nuestro presidente, doctor Álvarez Cibrián, de un asunto originado en Tala, que la persona fue privada de la vida a base de tortura porque se atrevió a robar unos elotes. ¿Qué fue lo que hizo la dirección de jejas y la comisión? Fue una jeja telefónica de un familiar del fallecido. En ese momento, nosotros dictamos medidas cautelares para que se abriera la averiguación previa, para que se pusiera a disposición de la autoridad a los problemas responsables y para cedera la atención que requerían las víctimas indirectas o familiares de la persona fallecida. Todas las medidas fueron aceptadas y fue el inicio de la investigación de la averiguación que culminó, como ya dijo el maestro Perlaska, con una sentencia, que es la primera sentencia en Jalisco que dedica a eso. Pero fue la comisión la que con una llamada telefónica activó los mecanismos que acabo de mencionar. Estás hablando que estos dos, tres sujetos están ya jurgando. Están detenidos, sí. Hay un recurso de apelación que su defensa interpuso y está ahora en el tribunal de alzada, el tribunal de apelación en la segunda sala del tribunal pendiente de dictar una sentencia acerca de esa apelación. Por todos los ángulos donde se le ve a la tortura es mala, si se tortura a un criminal, si se tortura a un delincuente, si se tortura a una persona que sí cometió un delito, la tortura puede ser un punto a favor para que ellos no puedan purgar una pena. Así es, la tortura no beneficia a nadie, ni siquiera al trabajo de investigación para la prevención o la persecución de los delincuentes y del delito. En ese supuesto, vamos a creer que la persona efectivamente es responsable del delito, secuestro, homicidio, violación, realmente es responsable. Con la tortura, al no haber otra investigación, todavía en eso tenemos muchas deficiencias en nuestro sistema de procuración de justicia, hay que decirlo, al no haber más que la confesión arrancada por tortura y no haber otras evidencias, al quedar invalidada legalmente esa declaración, al juez no le queda otra más que soltarlo y entonces tenemos un problema, un delito sin castigar, una víctima sin justicia, la sociedad ofendida por un delito y un delincuente en la calle gracias a la tortura. Es por eso que sostenemos que la tortura genera normalmente impunidad. Pero si los abogados, lo platicábamos fuera de cuadro, si están pretendiendo utilizar a lo mejor esta medida como para salirse pues de un problema para defender a su cliente. Sí, pues es el derecho de defensa. Les comentaba que aproximadamente en 20 ocasiones se han levantado las personas cuando dicen bueno, es que a mí no me consta la tortura. Entonces, también entendemos que tienen derecho a defenderse las personas y también entendemos la función del abogado. que ya no ratifican porque finalmente es una recomendación del abogado, ¿no? Como vaya y declare esto. En esos casos ni siquiera han firmado la queja ni la denuncia porque dicen no es que fue lo que me dijeron que dijera vágame la expresión, perdón por la expresión, pero es lo que no dicen las personas. Entonces, es importante pues que se apeguen las personas a la verdad puesto que las denuncias son bajo protesta de decir verdad y si están mintiendo pudieran tener una consecuencia penal. Y más grave, o sea, esto se incrementa, se suma al delito cometido más esta falta legal. Sí, sí, quien la cometen otras personas. Además, lo importante aquí es que se investigue debidamente, profesionalmente, con métodos científicos apegados a la legalidad y a la Constitución. Eso permitirá hacer justicia. Si es responsable la persona pues que le apliquen la ley la pena que la ley determina y si es inocente pues que no se le juzgue injustamente. Y me queda clara la labor que está haciendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero ¿cómo colaboran con la Fiscalía en todo caso o con las policías municipales para que esta cultura y estas nuevas formas pues sean un círculo productivo, ¿no? No uno ocioso o que no lleguemos a nada. Actualmente todos los días en este momento se están capacitando aproximadamente entre 300 y 400 servidores públicos de la Fiscalía General del Estado. Ya llevamos dos semanas el Instituto de Capacitación con un convenio que se celebró con la Comisión está haciendo esa capacitación a más de 13 mil ese es el objetivo de los servidores públicos de Fiscalía para que conozcan o recordarles los deberes y las obligaciones que tienen que cumplir a fin de que sea eficaz y eficiente el trabajo que ellos hacen en beneficio de una adecuada procuración. Hubo ahí un compromiso del fiscal quiere decir que sí se está cumpliendo como lo dijo. Así es hay que reconocerlo también hay que decirlo por ejemplo todas las recomendaciones que se han emitido el mismo día se han aceptado y ese mismo día se separa al servidor público para abrirle la averiguación previa y para abrirle la investigación de responsabilidad administrativa y en algunos casos como ya la tienen integrada por la naturaleza de los hechos se consigna también criminalmente. ¿Qué nos hace falta como sociedad para la cultura de la denuncia? Acudir a la Comisión de Derechos Humanos. ¿No existe esta educación? ¿No hay conocimiento? Sí, miren hay un punto que quisiéramos establecer el incremento en la cantidad de quejas por tortura no significa necesariamente que haya más tortura significa que las personas están acudiendo a expresarlo a informarlo de esa manera y sin duda ya lo hemos dicho en otras ocasiones los medios de comunicación en particular C7 me parece que son fundamentales para la divulgación de los derechos de las personas la divulgación del derecho a la inconformidad y el conocimiento de que existe una institución que de manera gratuita y de manera imparcial la objetiva está con ellos con los ciudadanos como así se ha demostrado en muchísimas ocasiones y si me pido un momentito quisiera enfatizar las tres etapas que la Comisión ha vivido en cuanto a la tortura la primera etapa en donde se recibían muchas quejas con poquísimas recomendaciones la segunda etapa en la que se disminuyó el número de quejas no de manera arbitraria sino que fue de manera objetiva después de un análisis escrupuloso en la persona en su aspecto físico y psicológico en donde se daba materia para la queja y se abrían menos quejas con más recomendaciones y la actual la actual en la que se están incrementando la cantidad de quejas porque la ley así lo ordena y esto me lleva a resumir por cuestión de tiempo que también esta parte de la tortura es un causal cultural completamente es como te hago hablar si lo hiciste no me digas tan lo hiciste que vas a ver ¿no? Yo le llamo abusando de la lógica la teoría del menor esfuerzo y la máxima comodidad yo policía ya tengo detenido a un responsable como dije o alguien que lo voy a hacer responsable entonces le arranco la confesión bajo ese método y ya me ahorro toda la demás investigación con eso el ministerio público que se satisface indebidamente con esa confesión lo consigna al detenido y con las consecuencias ya conocemos nada más por darle una información a raíz de esta nueva ley de mayo para acá difícilmente se está quedando detenido por el juez una persona que el parte médico o la evidencia de la descripción ministerial o del propio juez la fe que se hace de sus lesiones para él ha sido arrancada su confesión por tortura y los están soltando rápido es que esto es muy importante el darle rapidez darle certeza a estos procesos porque anteriormente a lo mejor se podían llenar y llenar y llenar de documentos y llenar de procesos y la gente en esos lapsos se quedaban detenidos por días por meses por años etcétera sin darle precisamente un cauce legal a estos procesos y esto es derechos humanos de todos buenos, malos todos es parejo y les agradecemos son personas exactamente derechos humanos así que maestro Javier Parlaska muchísimas gracias maestro Luis Arturo Jiménez gracias por estar esta mañana con nosotros como siempre un placer muchas gracias a ustedes Gina nos vamos gracias Trina y que tengan un excelente fin de semana así es para usted también espero en punto de las 8.30 de la noche en noticias de verdad gracias C7 Derechos Humanos